¿Dónde están? Me deje a la escuela. ¿Es tan bueno? Debería limpiar esto. Va, más tarde. Mamá, papá, ¿hay alguien? Anda, qué bonito. Perdona, Zulie. Vaya, Sam está tan joven. Yo-ho. Yo-ho. Cómo mola. Tengo que pedirle a mamá que me la vuelva a prestar. Creo que nos han abandonado. Muy bien. Pero solo esto. Vamos. Genial. Sam y Zulie vienen de visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira estos dos. Ese fue. Allá voy, Tak Mahal Solo unas semanas más Ay, un día perfecto Ya solo nos falta el resto de la tripulación ¿No? No, nada, vale Hola, Vicky Vale, chica, ¿y mamá y papá? Venga, búscalos, vamos ¿No? Vale, los buscaré yo Bueno, la comida está toda aquí De aquí tampoco Imagino que tendré que esperar La zona de búsqueda se ha acotado un poco Toma ya Así se limpia Ya lo tienes Mírate, te puede el entusiasmo Sin duda, esta fue mi excavación preferida Sí, en esta iba con Sully Eso lo recuerdo No mal liberty, ¿sí? Chico de la cama CHico de la cárcel Incluso ¡Gracias! ¡Gracias! Anda, ¿qué? Se dejó las llaves. ¿Se dejó las llaves? No hay manera. No hay... ...manera. ¡Vaya! ¡Ah! Lo sabía. ¡Vaya, vaya! ¿Una pistolera, papá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un doblón español. Pero... ¿de dónde? Moneda pirata. Se parece al sello de Avery. Espera, ¿es el sello de Avery? Eh... ¿Eso es un agujero de bala? No sé, ¿es una resina o algo así? ¡Qué raro! Siglo XVI. ¿De dónde procede? ¿De dónde procede? ¿De dónde procede? ¡Qué raro! ¡Vamos! 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 Es mío. El robo del Ganswe. Un momento, ¿fuesta por el tesoro de Avery? El robo del Ganswe. 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 ¿Lista para qué? Eso es diferente y lo sabes. El robo del Ganswe. Chicos, parad. Hagámonos a la mar. El robo del Ganswe. El robo del Ganswe. El robo del Ganswe.